Gracias, Presidenta. Quiero realizar una moción de preferencia para dar tratamiento con o sin dictamen al expediente número S978-19 de mi autoría. Dicho proyecto declara la emergencia tarifaria en el servicio público de electricidad en todo el país. Como ustedes saben, la política tarifaria que lleva adelante el gobierno nacional incrementó el precio de la energía que compramos a Camesa en un 1.800% entre enero del 2015 a febrero del 2019. Sin contar los aumentos ya dispuestos para los próximos meses, un 26% a partir de febrero, un 14% a partir de marzo y un 4% a partir de mayo. Y los que se dispondrán en el futuro. Hoy, el incremento del precio de la energía absorbe entre un 25% y un 30% el presupuesto de una familia tipo. Señora Presidenta, en la factura, el componente más elevado está integrado por el costo de la energía que nos cobra Camesa. En un 68,50%. Eso incluye además el IVA, el impuesto al valor agregado. Y aquí, señora Presidenta, si me permite, quiero observar lo manifestado por el señor jefe de gabinete en este recinto, en oportunidad de su visita cuando emitió el informe que la Constitución le obliga, le manda. La semana pasada creo que fue. Ante mi intervención, el jefe de gabinete respondió que las dos terceras partes de la factura que emite la empresa de energía en Catamarca corresponden a conceptos que cobra la empresa. Esto no es así. Vale aclarar, entonces, que esos otros conceptos a los que se refiere el jefe de gabinete alcanzan a un 14% en concepto de tasas municipales, un 1,5% al ente regulador de energía y un 16% en concepto de BAB, de distribución de energía. Quede claro, entonces, quién integra el mayor porcentaje de costos en las facturas. La situación ya se torna insostenible y créame que no exagero. Ya no se trata únicamente del excesivo costo de la energía, de la tarifa. Se trata de que los usuarios no pueden pagar las facturas de 5.000, de 8.000, hasta de 14.000 pesos por mes. La política tarifaria impuesta por este gobierno se llevó puestos comercios, pymes. Con la industria pasa una situación angustiante. El ajuste resulta inevitable. Senadora, un segundo le pido. Un segundo, un segundo. Vaya redondeando porque es simplemente, para el pedido de preferencia, es la lectura del... No, 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 yo voy a... No, no es para debatir ahora. Tengo derecho, como lo han hecho todos, déjeme que termine. Sí, es lo que le estoy pidiendo, que vaya a tener eso. Bueno, voy a terminar la idea, si me permite. La política tarifaria arrasó con los comercios, las pymes, las industrias, porque suma un componente más a la política de ajuste por ustedes implementadas e impulsa inevitablemente al cierre de establecimientos con la pérdida de puestos de trabajo. Pedimos expresamente que se retrotraigan los precios de la potencia, la energía y los cargos a los valores establecidos en la resolución 97 emitida en octubre del 2018 por la ex Subsecretaría de Energía Eléctrica, dispuesta para el periodo noviembre 2018 al 31 de enero del 2019. Necesitamos llevar alivio a los hogares argentinos, necesitamos que se revea este tema. Son ustedes los autores de este ajuste y las provincias debemos asumir las consecuencias. Hacemos todos los esfuerzos necesarios para que no impacte de manera tan directa y onerosa en el bolsillo de los usuarios, pero todo esfuerzo que hagamos no es suficiente si ustedes no asumen la responsabilidad y dictan la emergencia. Finalmente y para terminar, quiero hacer público el uso político que realizan de este tema en mi provincia, los sectores opositores al gobierno. Es inadmisible y altamente reprochable. La responsabilidad debe ser asumida por quienes pusieron en esta situación de extrema vulnerabilidad a los usuarios. Gracias, Presidenta.